un saludo gigante para toda la gente linda bienvenidos a www.daiocronos.com.co emisora que toca el alma wicca la escuela de la magia ofiuco estor todo el universo de la magia atrapado en una gota un saludo para todo el mundo bienvenidos a la hora de las brujas varias cosas de este tema en el mundo de la magia el poder existe dentro de cada persona más el poder no fluye de todas las personas en esto hay que tenerlo muy claro y hay que ser muy consecuente y muy congruente entre lo que uno es en su vida privada la forma como uno actúa llámese mago bruja persona normal aprendiz lo que sea y lo que proyecta eso hay que tenerlo muy en cuenta dependiendo de ello uno va a generar una serie de procesos va a crear una serie de estímulos y va a crear una serie de cambios si usted no ha aprendido a modificar su destino si usted no ha aprendido a utilizar su mente si usted no ha aprendido a utilizar su poder muchísimo menos va a lograr conducir el destino de otra persona actuar sobre la otra persona influir sobre la otra persona porque eso es una bruja un mago eso hace un meteorólogo eso hace un médico eso hace un abogado cualquier persona en su diario vivir influye sobre los otros si hay una recepcionista en una empresa la recepcionista y el portero o el guarda de seguridad que está en la puerta son la primera cara de la empresa que van a influir sobre toda la empresa y sobre las personas que lleguen si llega una persona importante que tiene un gran negocio que le va a producir una multiganancia para la empresa pero el portero le dice que pena señor usted no entra punto así sea una empresa de millones de dólares pues es el portero el que está ahí y va a decir no entra y el señor no va a pasar por encima de él si llega a la recepción necesita hablar con el gerente con el jefe con lo que sea y la chica de la recepción es una persona amarga agria es una persona de mal genio es una persona que está mal en un día malo que pena el señor está muy ocupado no está está viajando por salir del paso no importa los millones de dólares que tenga esa empresa si no hay una congruencia entre la empresa entre la gente pues va a perder una oportunidad esa es influencia influimos sobre las personas influimos sobre las cosas influenciamos en nuestro entorno pero si no aprendemos ese tipo de influencia no aprendemos a utilizarlo no aprendemos a generarlo no no aprendemos a sincronizar pues simplemente amigo mío amiga mía aprendiz de mago aprendiz de bruja no estamos haciendo nada y bajo ese orden de ideas que va a pasar que ni siquiera tenemos la forma de influenciarnos a nosotros mismos como se auto influencia uno automotivándose venga voy a entrenar voy a dedicarle un tiempo todos los días una hora 40 minutos a entrenar pero en forma entonces son 40 minutos donde me voy a comprar un reloj que mide a mi frecuencia cardíaca y voy a mantener 40 minutos a 160 pulsaciones por minuto eso es exigente estoy empezando a influir sobre mi vida y por ende mi destino no voy a aceptar más una vida problemática no voy a aceptar más ser el idiota útil o la idiota útil que eso sí abunda para que otras personas estén bien mientras yo me sacrifico entonces uno empieza a influenciarse a sí mismo voy a cambiar mi ropa voy a vestirme bien voy a empezar a cuidarme voy a limpiar mi cuarto voy a cambiar sábanas o al menos voy a comprar sábanas porque hay mucha gente que duerme sobre el colchón y ni sábanas tiene y no porque no pueda porque no quiere si usted tiene dinero para gastar en otra cosa comience por estar bien la influencia dentro del mundo de la magia y muchísimas técnicas para aprender a influir la primera técnica tener una mascota de esto ya hemos hablado cuáles son las mejores mascotas para un mago una bruja en el caso de de latinoamérica los gatos los perros determinadas aves y hacia más al norte los cuervos los cuervos son excelentes mascotas inteligentes una super mega compañía es un animal de una inteligencia muy pero muy impresionante la única forma de poderlo maestrar es cuando usted lo encuentra pequeñito después es muy difícil pero si usted encuentra un cuervo pequeñito y empieza a entrenarlo a maestrarlo se va a volver un súper compañero qué pasa con los gatos los gatos y la diosa sabastet el gato es un animal mágico una mascota mágica anarquista desobediente difícil de manejar pero cuando usted logra entrenar un minino desde pequeñito desde pequeñita una gatita a un gato va a encontrar un amigo mágico 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 es mágico porque él percibe energías no voy a explicar por qué ya voy a hablar de ello si usted tiene un perrito o un perro una mascota y lo sabe entrenar usted va a aprender a influenciar sobre el perro energéticamente porque ni el perro ni el gato ni el cuervo ni ninguna mascota conocen lenguajes no se adaptan a un lenguaje que reciben energías si yo llego a una casa y el perro ni siquiera me ladra está ahí acostado tranquilo no sale a olfatearme es un perro que está equilibrado entrenado está en armonía si entro a una casa y la persona y espere espere que el perro no se me vaya a escapar y es un perro inquieto si entro a la casa el perro viene me muerde me ladra está molesto sube por todo lado es una mascota muy inquieta la mascota está transfiriendo la inestabilidad y la falta de influencia que hay en ese lugar el gato es lo mismo ok qué pasa con los gatos más que con los perros aunque los perros también tienen ese sentido pero el gato lo tiene más desarrollado vamos a suponer que usted consigue un gatito desde pequeño recién nacido lo empieza a cuidar a criar a cultivar se vuelve su amigo se vuelve su amiga se une psíquicamente lentamente con el gato el gato va a generar una frecuencia haga de cuenta que usted tiene un radio y está sintonizando una emisora en la energía del gato él se sintoniza únicamente con esa emisora y cada vez que usted cuida su gato que tiene acción con el gato que se unifica con el gato el gato se sintoniza con esa emisora que es su mente su psiquis su pensamiento por eso el gato nunca se pierde y el gato se puede ir y usted lo puede dejar no sé lejísimos de su casa el gato va a empezar a buscar a rastrear en el espacio su energía psíquica igual que los perros igual que los humanos sienten la energía y ellos empiezan a ubicar esa energía la sintonizan como un radar y empiezan a ir hacia ese lugar no importa que usted se haya cambiado de sitio el gato va a seguir su energía psíquica y si no se muere si no se accidenta algún día volverá nosotros generamos influencias y recibimos esa influencia o esa comunicación por eso la gente se une mentalmente con muchísimas cosas que no le sirven y muy pocas veces se sintoniza con lo que le sirve por qué porque nunca nos detenemos a pensar nunca le colocamos un freno a nuestras decisiones y nos dejamos arrastrar por una serie de situaciones o circunstancias y terminamos enganchados en algo que nos va a producir daño es como si uno atrajera ese año vamos a hacer un curso práctico vamos a hacer lo siguiente esto va para muy poquitas personas el medallón que estamos entregando es un entrenador básicamente aquí podemos hablar de otra forma en otro contexto en el curso de magia este es un medallón que usted activa como con el gato se une psíquicamente con el medallón qué voy a hacer con el medallón primero lo voy a usar para mí voy a crear una energía con el medallón lo voy a activar y voy a crear una energía con el medallón pero ocurre que quiero influir para armonizar la vida de una persona mi esposo mi esposa mis hijos mis hijas un familiar etcétera qué voy a hacer voy a empezar a sincronizar la energía de esa persona conmigo entonces de acuerdo con el ritual voy a utilizar el medallón como un canalizador lo voy a colocar en diferentes lugares por ejemplo lo puedo poner en los pies de la cama de una persona y bajo el colchón y voy a esperar una semana mientras que yo pienso en lo que quiero modificar de esa persona siempre y cuando sin ir a coartar su libertad pero vamos a desharmonizar a la persona no a someterlo ni a subyugarla durante esta semana vi pequeños cambios a bueno todavía no tiene un efecto más fuerte entonces la otra semana lo voy a cambiar de sitio lo voy a poner en la cabecera y voy a seguir mirando cómo es mi influencia voy a seguir pensando en lo que deseo obtener lo que deseo que esa persona haga se armonice luego voy a colocarlo al lado derecho lo voy a colocar al lado izquierdo lo voy a colocar en la mesa de noche lo voy a colocar entre su ropa cada vez que esté ejecutando ese acto estoy creando un puente entre el medallón y mi energía mental luego que voy a hacer luego lo voy a hacer con otra persona luego con otra luego con otra estoy entrenando el poder del medallón con mi energía mental ok esto tiene una referencia en la antigüedad muy fuerte las abuelas tenían ese poder y era un poder de la convicción pero ese poder de la convicción debo entrenarlo eso no es simplemente pensar debo actuar debo hacer cosas debo empezar a generar esa vibración cuando voy logrando avances voy a empezar a actuar con las personas y va a llegar un momento de la vida en que no necesita el medallón cuando usted empezó a escribir amigo mío, amiga mía, aprendiz de mago, aprendiz de bruja o aprendió cualquier cosa empezó por utilizar una herramienta, el lápiz y el papel para escribir para empezar a aprender a escribir, hacer bolitas, palitos cuando usted ya empezó a aprender a escribir y gastó muchísimos lápiz y muchísimos cuadernos fue dejando el lápiz y el cuaderno a un lado y consiguió el esfero después siguió y aprendió a leer y aprendió a escribir entonces ha ido avanzando en el camino si no aprendió a leer, no aprendió a escribir, se quedó como una analfabeta y su vida pues está muy, muy, muy vacía es lo mismo cuando usted aprende a montar en bicicleta le van a colocar a la bicicleta dos rueditas de protección para que usted no se caiga y usted monta en su bicicleta sobre esas dos rueditas que van allí protegiendo ayudándole a mantener el equilibrio cuando acoge confianza y empieza a darse cuenta que puede y domina la bicicleta le quita las rueditas y aprendió a montar en bicicleta es exactamente igual en el mundo de la magia con el medallón que tendría muchísimo poder después de eso el medallón le va a entrenar para que su poder se armonice y consecutivamente influya en la vida de otra persona infortunadamente no hay para muchos oyentes lo digo públicamente no hay para mucha gente entonces son los elementos es como las mancias me conecto con mi tarot me conecto con mi naipe me conecto con las runas me conecto con mi bola de cristal me conecto con el agua me conecto con la vela ¿y qué pasa? que en el futuro cuando usted ejecuta un ritual y está entregando un objeto su energía imprime en ese objeto todo el poder es como la sazón de la abuela en la casa prepara un arroz una comida muy rica que está impregnada de la sazón y le transfiere esa energía e influye en las personas que lo comen entonces la bruja, el mago debe aprender a influir debe aprender a ser auto influenciado y cuando usted aprende a reconocer esas energías es muy fácil demasiado fácil mire, uno necesita una fotografía donde la persona se pueda observar el ombligo los pies, las manos que es lo que pedimos en un estudio de energía y uno puede solamente con ver eso percibir cuánta energía está influyendo en la vida de esa persona sentir la vibración de la voz de esa persona percibir la energía es igual, igual que un perro igual que un gato igual que la mascota que percibe una energía negativa o de alteración que está llegando a la casa ahora bien, mucha gente lo percibe pero no hace nada para evitarlo que ese es un problema gravísimo que hay hoy en la sociedad que la gente prefiere vivir en una turbulencia en unas influencias contrarias y mire todo lo que está pasando que es lamentable la cantidad de situaciones de violencia doméstica feminicidios pero una cantidad impresionante en el mundo como una persona se queda acepta llevar su vida a un término fatal porque son equivocaciones que se cometen y esa influencia es destructiva lo hemos comentado en muchísimas ocasiones en diferentes programas usted tiene hoy algo y lo que usted hoy tiene es porque usted sí lo quiso tener en algún momento de su existencia usted dijo sí solo que no sabía en ese momento que se estaba subiendo a un barco que iba a caer a un abismo pero debió sentirlo porque eso se percibe un mago, una bruja una persona dedicada a las artes debe aprender a sentir debe aprender a dominarse y debe aprender a dominar y debe aprender a nunca permitir ser influenciado o ser dominado ¿qué más quiere la gente? pues dominar entonces a la gente quieren dominarla someterla, subyugarla usted no puede, usted no debe usted se calla usted no piensa es donde viene ese tipo de influencias negativas entonces una bruja o un mago que no sabe influenciar y que ni siquiera puede influenciarse a sí mismo pues simplemente no podrá ser mago ni bruja usted tiene que hacer una valoración de cómo está su casa cómo está su vida quién es usted como persona quién es usted como ser humano cuáles eran sus metas a los 17 años cuáles eran sus ilusiones qué ha logrado hacer de ello qué cosas han influenciado en su vida negativamente como un freno entonces están las opciones y las alternativas voy a cambiar ese influjo por otro pero voy a aprender a influir y eso tiene poder el medallón le puede ayudar muchísimo de hecho es uno de los elementos mágicos que permite ir creciendo en esa energía cuando estoy actuando cuando estoy influyendo cuando estoy cambiando lo digo públicamente no es para muchos oyentes empezando de que es un objeto mágico que pues su costo podría ser muy alto para el beneficio que aporta pero no hemos hecho eso nosotros no hacemos eso solamente para un grupo de personas su costo realmente tiene un descuento grandísimo ojalá y lo aprovechen no estoy vendiendo ningún producto lo aclaro forma parte del curso de la magia igual que el molinillo tibetano que hay en Ofiuco Store solamente para unas 40 personas en Colombia y unas 30 personas en Estados Unidos y para el resto del mundo no hay más porque los productos de gotas de magia la esencia de la gota de magia que se entregan son muy pero muy pero muy difíciles de fabricar entonces para que salga un poquito pues se necesita una cantidad muy grande para concentrarlo en una gota por eso hay que usarlo con mucha sabiduría los productos de Ofiuco los de gotas de magia todas esas goticas de magia pues ustedes lo han probado aquí no se trata de convencer a alguien de nada pero si es importante con lo del medallón con lo de la mascota ¿por qué una mamá no la obedece en sus hijos? porque no tiene energía ¿qué hace la mamá en la casa? cállese iré al padre vaya al ejemplo la señora parece que estuviese haciendo un entrenamiento y un curso de ópera y necesita entrenar la garganta y gritar y si no manda y si no grita se descontrola papito quédese quieto mi amor no moleste bájate de ahí que te vas a caer ay mi amor no moleste no llore ¿qué quiere? a ver chiquito venga por acá ¿qué quiere? y chille y patalee y grite y tírese al piso y la mamá y el papá ay ¿qué quiere? mi vida ¿qué quiere? ¿quiere la chocolatina? venga le doy la chocolatina ¿qué quiere? ¿el carrito? venga le doy el carrito ¿qué quiere? lo subo, lo llevo, le traigo entonces el papá y la mamá no tienen un carajo de autoridad y están educando un monstruo están educando un niño violento una niña violenta mire simplemente analice cuando el niño está inquieto cuando el niño está incómodo y usted no tiene actitud no tiene autoridad y el niño está en un desespero usted lo premia le da lo que él pide le da lo que la niña pide y usted se convierte en el esclavo de su hija en el esclavo de su hijo y empieza a orbitar alrededor de su hijo ¿haciendo qué? dándole entonces él asocia pataleta grosería vulgaridad con premio y encontramos estos niños en centros comerciales en edificios en buses en aviones en muchos lugares por ejemplo en un consultorio médico el niño pegándole a la mamá tratándola mal y la mamá toda avergonzada papito quédese quieto mi amor quédese quieto pues que es una mamá que no tiene autoridad y donde empezó el problema en los papás modernos que no saben cinco de tener hijos y piensan que tener hijos es hacer una cantidad de bobadas y de fiestas y de tonterías el niño empieza a dominar a influir sobre el papá y la mamá desde que nacen pues el niño quiere a toda hora que lo estén alzando el niño quiere sentirse protegido a toda hora no quiere destetarse entonces si el niño lloró venga rápido y lo alzo si el niño no se duerme venga el señor a las dos de la mañana runchando al niño y ya se durmió en los brazos lo puso en la cuna y va el berrido entonces venga otra vez entonces ya el señor está cansado tiene que trabajar la señora se levanta y se turnan y así pasan entonces el niño está cogiéndoles una ventaja tenaz porque eso no existía antes porque existía autoridad cuando el niño hace el primer berrinche para dormir que hace el papá y la mamá pues esa noche no van a dormir ninguno de los tres ni el papá ni la mamá ni el niño no duermen y no lo deja dormir que el niño está ahí cabeceando yo voy y lo despierto no ves que no te vas a dormir punto sigue cabeceando no lo dejo dormir entonces que pasa el otro día que el niño está hiper mega cansado y que quiere dormir entonces lo voy a empezar a condicionar voy a influir voy a dominar voy a entrar en su mente ok lo voy a acostar a las ocho de la noche el niño está tan cansado que va a dormir toda la noche y lo levanto temprano y no lo dejo dormir de día empiezo a mostrarle autoridad y que es la autoridad una influencia como funciona la relación pareja la relación pareja funciona exactamente igual mi amor pero no seas así ay si mi vida perdóname tienes razón venga yo le voy a comprar el vestidito quien influye a quien entonces siempre hay que colocar las cosas en el equilibrio pero si usted no tiene carácter si usted no se puede influir a usted mismo pues que pasó que el niño sigue creciendo la niña sigue creciendo y cada día va a ser peor se acostumbró a que usted es el esclavo de él o la esclava de ella se volvió el papá proveedor y está dañando a su hijo lo está volviendo un niño inútil y cuando tenga 12, 13 años le va a crear un problema gravísimo ya no es el niño pequeñito no es el niño lindo ya es el joven desafiante grosero mal educado mal educado pues claro usted lo educó muy mal y empieza usted a tener canas y a sufrir y mirar que hace pero ya no lo puede controlar qué debo hacer con un niño que ya tiene 12, 14 años y que es totalmente terrible eso es un problema muy sobado se necesita de muchísima disciplina y a veces ya es muy tarde en esas condiciones y menos en los países donde hay tanto proteccionismo infantil y juvenil es muy difícil actuar no es que eso no se necesita de golpes son otro tipo de actitudes él debe confrontarse y debe en cierta forma tener un poquito de de respuestas diferentes de exigencias que valore las cosas no es darle tan fácil todo sino debe como sentir la necesidad sentir la dificultad sentir el desamparo y empezar a buscar alternativas por sí mismo eso le ayuda muchísimo a madurar por eso las niñas y los jóvenes que salen de muchas ciudades o muchas veredas o muchos sitios campesinos muy jóvenes 13, 12, 14 años y tienen que vivir y tienen que vivir solos o vivir solas y tienen que trabajar en una casa de familia y tienen que hacer una cantidad de cosas para sobrevivir son personas que van a llegar muy lejos mientras que a los niños que se les da todo se influye en todo pues no tienen nada nunca llegan a ser nada influencia usted influye sobre la vida de los demás en su entorno y influye sobre la vida pero si no practican no podrá hacerlo comenzamos a pensar en un gato por ejemplo en Estados Unidos la gente que para tener un cuervo de mascota en Sudamérica no hay cuervos hay hurracas en Sudamérica no hay sin embargo en alguna ocasión han aparecido algunos cuervos de pronto son traídos por el viento o lo que sea o alguna persona que los trajo y se les escapó pero normalmente no hay cuervos usted puede tener un gato puede tener un perrito comience a buscar perritos o mascotas con las cuales usted tenga la habilidad de entrenarlos y puede llegar al punto tal que usted lo entrena solo con el pensamiento usted deja que su perrito se vaya para otro lugar de la casa y lo llama mentalmente lo llama lo llama lo llama en un momento el perrito va a empezar a ubicar esa señal la identifica y usted lo entrena mentalmente cuando usted encuentra una situación difícil o un policía lo detiene el solo acto que el policía lo detenga ya está influyendo en usted el día que usted va donde el médico cuando el médico abre la puerta del consultorio y le dice siga siéntese el médico ya está influyendo sobre usted con su sola presencia cuando usted está abordando un avión y ve que el capitán llega en su uniforme ya está influyendo solo con su presencia todo eso habla cuando una persona llega al consultorio de la bruja o al consultorio del mago dependiendo como esté la bruja o el mago eso va a influir sobre la persona cómo influye usted sobre la vida mírese a usted mismo usted es aprendiz de magia usted es aprendiz de mago aprendiz de bruja mírese a sí mismo cómo influye cómo impacta cómo es su autocontrol esto no es de autolástima esto no es como muchas religiones o como los conceptos divinos entre más miserable sea más posibilidades tiene de ganar el cielo aquí no funciona eso en la magia es que cuanto más poder delibere de usted más poder va a proyectar más poder va a tener por eso es que las personas que han sufrido mucho que han vivido experiencias muy difíciles mujeres que han tenido que lidiar con sus hijos que han superado mucha adversidad señores que han vivido situaciones difíciles profesionales que han vivido situaciones complicadas son los mejores magos y son los mejores y las mejores brujas ¿por qué? porque han superado muchos retos entonces ya tienen autoridad moral y esa autoridad moral les permite influir más rápido les da seguridad eso hace la experiencia y si no he vivido experiencias y no tengo nada y tengo y quiero y me gusta la magia ok empiece a aprender de las experiencias de los demás porque eso también es aprendizaje el instructor de aviación cuando el piloto empieza a ser aprendiz no sabe nada y el instructor le enseña todos los aviones y todo el proceso de volar un avión son una serie de protocolos precisos específicos predeterminados y hay una serie de emergencias para una cantidad de procesos que se pueden presentar y para eso se entrena el piloto pero el piloto está el aprendiz el alumno está aprendiendo de la experiencia del maestro cuantas más horas de vuelo tenga su instructor mayor cantidad de experiencia tiene igual pasa con los médicos en los hospitales con las enfermeras con todo lo mismo si no tengo el aprendizaje propio voy a aceptar la experiencia de los demás y eso va a ayudarme a influir en mi vida y va a influir en mi vida así como la bruja y el mago a través de una lectura de cualquier mancia o cualquier oráculo va a influir en la vida del consultante va a modificar y dependiendo como sea la bruja pues la influencia va a ser mayor menor o neutral o de pronto si la bruja o el mago son muy frágiles van a terminar siendo influenciados por los consultantes en el mundo de la magia hay que aprender a influir cuanto más sutil es la influencia más poder tiene si el niño está gritando pero la mamá no grita solo lo mira fijamente inamovible la mamá transmite una energía el niño que hace el niño espera que vayan lo alcen lo consientan la mamá no se inmuta simplemente lo mira y se pone seria transmite esa influencia de seriedad pero sin gritar automáticamente la energía del niño empieza a bajar y si la mamá no se inmuta y lo sigue mirando lo sigue dominando el niño empieza a relajarse y empieza a comprender que por ahí no es tiene una mascota ok qué pasa con el perrito el perrito se sube del sofá se sube a todas partes hace lo que quiera ok yo voy cojo la correa se la pongo para poderlo controlar al principio lo dejo quieto y me voy a ir caminando me voy ganando el territorio el perro empieza a correrse para atrás para atrás para atrás me empieza a dar espacio tengo autoridad pero no lo grito no le hablo no lo maltrato no le digo nada voy caminando lo voy corriendo no lo miro no lo consiento sigue ladrando sigue molestando sigo corriéndolo a un rincón y me paro ahí no lo miro no hago nada es mi presencia mi autoridad me aseguro tengo equilibrio el perro se va a inquietar y solamente le hago un chasquido y automáticamente estoy sacando la energía del perro lo estoy armonizando ¿qué hace el perro ahí? el perro empieza a estarse inquieto luego se cansa y luego al cabo de 4 o 6 minutos se relajo me quedo ahí me voy para otro lado el perro se va a volver a ir detrás de mí me devuelvo y hago lo mismo todavía no lo premio entonces el perro vuelve y se queda ahí vuelvo y me voy ya lo piensa pero igual se para vuelvo y lo hago durante 3 días seguidos pero sin darle premio todavía estoy mostrándole autoridad luego ¿qué hago? le quito la correa y voy y me paro ahí y ahí sí llevo las galletitas su famosa galletita con las que entrenan a la gente los domingos en misa entonces lo llamo el perro viene le digo que se siente el perro se sienta le digo que se queda ahí quieto y me voy pero quiero que vea que tengo un premio que vea que tengo una galletita y él quiere la galletita pero yo lo estoy mirando le estoy diciendo que se tiene que quedar ahí cuando él se queda ya ahí vuelve y se relaja entonces lo llamo el perro entonces abre los ojitos sale corriendo viene por la galletita y vuelve y lo llevo allá entonces él va a comprender que si se está ahí quieto que si está ahí relajado que en ese sitio tiene que estar tiene galletita igual se hace con el niño con la niña con el novio con la novia con el esposo con la esposa con los papás con los hijos y en un consultorio de magia genera muchísimo más se llama influencia esa es la influencia la influencia del poder la presencia no más genera poder pero si uno no se entrena y quiere tener todo en la vida sin hacerlo pues amigo mío no le va a servir para absolutamente nada y eso sí sería una física bobada yo quiero hacer magia claro todo el mundo puede hacer magia pero todo el mundo no desarrolla la habilidad para ser mago así tenga eso todo el mundo puede interpretar cualquier instrumento pero solo los que cogen el instrumento y empiezan a practicar y a practicar y a practicar a practicar y aman practicar son los únicos que van a lograr interpretar ese instrumento mucha gente tiene una cantidad de instrumentos allá en la casa guardados acumulados amontonados que los usó mientras los compró y después perdió el interés muchísima gente entonces influyo sobre las cosas las cosas influyen sobre mí influyo sobre las personas las personas influyen sobre mí debo saber qué influencias permito que lleguen a mi vida y cuál es rechazo debo saber cómo influir de acuerdo a la actitud de cada persona me encontraré con personas agresivas ignórelas demuestre autoridad no se preste cómo no me presto si a mí me escriben un mensaje ofensivo no me voy a poner a contestar el mensaje ofensivo porque voy a caer en la pelea y eso le ha pasado a mucha gente en el facebook y después escriben por otros lados a insultarme usted por qué me bloquea el facebook gran no sé qué decir cuándo es que se cree el dueño voy a poner a pelear con esa persona a decirle qué pena pero es que es mi muro y yo coloco en mi muro lo que yo quiera porque es mi muro y usted es un invitado si a usted no le gusta lo que estoy colocando en el muro pues no lo lea no entre a mi página si tanto le fastidia si tanto le molesta entonces hay gente que hace unos comentarios subidos de tono me va a poner a pelear con ellos porque voy a pelear y voy a discutir con una persona que ya está alterada que ya está incómoda que quiere guerra que quiere violencia pues simplemente me voy bloquear bloqueado punto me quita el problema encima esa persona cuando se da cuenta que quedó bloqueada más se pondrá de mal genio más dirá una cantidad de cosas es que no sé qué es que sí sé cuánto pero tendrá que pelear solito solita allá donde esté tendrá que pelear porque ¿por qué? ¿cómo? para pelear se necesitan dos si yo no voy a permitir que me influyan no me altero si permito que algo genere una influencia sobre mí con sus ataques pues voy a entrar en una guerra voy a entrar en un conflicto ¿qué es lo que pasa en las casas? en la vida normal de los seres humanos hoy en día que la gente no se detiene la gente entra en conflictos rapidísimos tiene una habilidad y una rapidez mental para generarse un problema por eso hoy por hoy 99,9% por cierto las parejas no pueden dialogar cuando empiezan a hablar terminan discutiendo y cada cual va levantando la voz un poco más hasta que uno de los dos sale y se va ahí quedó el diálogo ahí quedó la comunicación y si están en una separación allá no hay juzgado pelea se tratan mal venga uno descubre con quién vivió cuando se está separando así de simple entonces entonces si uno no aprende a manejar la influencia y no estoy hablando de brujería la influencia la brujería la vemos de hoy en ocho días estoy hablando solamente de la influencia del diario vivir de las cosas simples de la vida como me afectan y como las afecto si no tengo autoridad si no tengo dignidad si no tengo carácter si no tengo la capacidad de tomar decisiones para quitarme una cantidad de espinas de lastres de vulgaridad pues cómo puedo manejar la vida mi propia vida y el destino de otro o de otra no existe cómo entonces usted si va a ser una bruja va a ser una muy mala bruja si va a ser un mago va a ser un pésimo mago el principio de la sabiduría de la magia es que lo aplique usted a su beneficio ese es el principio de la magia y no cometa errores mire lo que ha pasado con algunas personas ya hablábamos en días anteriores de este tema cuando la gente presume demasiado que decía en la radio y en los programas que cuando la gente presume demasiado es la señal de que todo va a cambiar eso es lo que pasa con la presunción ya hablábamos uno no necesita presumir de nada no necesita tener un consultorio enchapado en oro con no sé cuántos millones de lujos una persona que realmente se dedica a la magia tiene algo muy natural muy simple nada soberbio unos locales grandísimos con unos espacios totalmente abandonados no una bruja un mago empieza con una mesa redonda de dos sillas y un lugar agradable pequeñito porque en ocasiones se escriben algunas personas es que yo quiero colocarle unas cortinas de no sé qué material y quiero colocar un local que tenga tres oficinas y que tengan no le bote plata a eso no haga eso eso no funciona así porque es que en un consultorio de magia prevalece lo que hay en los espíritus no las cosas que están afuera la gente no va a ir a su consultorio a mirar si es de lujo si es de plata si está enchapado en oro no la gente va a ir a su consultorio porque tiene un problema en el alma no le importa lo demás entonces hay muchísima gente que con poco logra mucho conozco una brujita en Ciudad Roma allá en Bogotá otra de esas brujas mágicas especiales que tiene muchísimo poder y ella atiende en su apartamentico ella no tiene consultorio no tiene nada ese cuento no se hace publicidad no nada y es una excelente bruja y como se comunica uno con ella pues tiene que esperar llamar pedirle la cita ella no tiene ya la colección ni hace volantes y va a traer mil personas no es esa parte armoniosa esa parte tranquila como crece una planta influir hay brujas y magos que viven lejísimos en muchos pueblos y en muchas veredas allá en la montaña y lejos y si la gente quiere ir le toca ir allá a esa parte donde no hay oro donde no se presume la magia no presume la sabiduría no es presuntuosa agrábe 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 eso ustedes han dado cuenta que las abuelas y los abuelos en la medida que pasan los años van renunciando a todo eso el equipaje del abuelo cuando hace el inventario del alma y el inventario de la vida si acaso acumula unas cositas muy pequeñas de recordación pero no se aferra a nada al contrario va dejando el abuelo es el que tenía el super carro bonito y le dice al nieto tómate el regalo va desprendiéndose de las cosas porque se da cuenta que eso no tiene valor no tiene sentido por eso en este mundo de la magia hay que ser muy cuidadoso como lleve la magia no es que yo quiero la magia para tener plata porque eso de eso a la lata no eso no es magia es un negocio y si usted quiere hacer un negocio pues hágalo y puede colocarle el título de magia y puede colocarse túnicas de colores mandarse a hacer un trono de cedro hasta ponerse una corona volverse un payaso una payasa colocar un poconón de cosas impresionantes muy suntuosas llamativas decorar conseguirse un local de no sé cuántos metros cuadrados y una cantidad de cosas sí pero eso no es magia eso es un negocio y obvio es una estrategia pero la verdadera sabiduría esa es equilibrio armonía tranquilidad por eso en muchas ocasiones a través de los programas y de los libros siempre inducimos a lo mismo ¿no? al equilibrio al aprendizaje leas el libro charlas con la muerte no se pegue de cosas materiales tenga lo mejor use lo mejor conquiste lo mejor dese gusto con lo mejor de lo mejor pero no presuma tras de que no tiene plata y quiere comprarse cuatro carros mire lo que le pasa a la gente que hace esa vaina es que eso es son equivocaciones ¿no? porque se piensa siempre que se va a tener la vida cambia mucho eso es un ciclo era lo que hablábamos de las famosas estrellas fugaces gente que brilla por un momento piensa que ese brillo va a continuar y eso no es así se apaga y lo que se consiguió se va las lecturas de cada dicha hay un libro muy interesante que ojalá todo el mundo pueda leer la luz de la oscuridad de mucha filosofía de mucho pensamiento o el demonio dos y yo charlas con la muerte aquí encontrarás tu ángel bálsamo para el alma el vuelo de colibrí que son libros muy filosóficos entonces lo que pasa con este tipo de literatura es que le permite a usted comprender cómo funciona la vida y cómo influye en la vida y cómo se aprende a administrar la vida muchos muchas personas viven en un apartamento bonito y presumen de su apartamento bonito y en el parqueadero hay una camioneta muy bonita y presumen de su camioneta bonita pero tienen una deuda a 14 años y mensualmente les toca cohibirse de lo máximo por vivir en un apartamento suntuoso y cuál es la diferencia de vivir en un apartamento suntuoso no vivir pues uno puede vivir en cualquier lugar donde uno elija me voy a ir a vivir a una situación a un barrio pesado un barrio difícil por qué no me voy a vivir allá y menos ahora cuando hay internet me voy a ir a vivir en un pueblito cercano tranquilo donde no hay trancones un pueblito relajado sereno allá no hay apartamentos de cuatrocientos de cuatrocientos quinientos ochocientos mil quinientos dos mil millones hay unas casas agradables campestres fáciles de arreglar de convertir en un palacio entonces va a llevar una vida tranquila serena productiva si ve uno debe cambiar debe pensar debe mirar así funciona el mundo de la influencia y cómo me influye el mundo y cómo influye sobre el mundo usted está donde usted quiera y usted tiene lo que usted quiere y lo que usted está viviendo es porque así usted lo quiso así no le guste le recomiendo el medallón no hay para muchos oyentes la verdad no le hago mucha fuerza no hay para mucha gente y el molinillo tibetano que está en un fiocuestor que es espectacular también grupo de magos grupo de aprendices de brujas ustedes tienen una gran opción de cambiar destinos de modificar destinos trate de empezar a cambiar el suyo en serio de verdad se va a sentir muy bien cuando empiece a cambiar su destino pero hágalo con altura con sabiduría no con guerra ni con peleas ni con violencia cuando algo se termina y algo comienza es muy difícil es traumático si usted es una persona que está viviendo en la oscuridad que tiene sufrimientos que tiene debilidades que atraviesa por un calvario donde no hay paz en su alma no, no le voy a cambiar la vida no le puedo cambiar la vida a nadie le puedo sugerir que debe hacer para cambiarla pero no le puedo cambiar la vida pero usted debe pensar es en el equilibrio y en estar bien mirar su entorno si está bien auméntelo cuídelo por favor pero cuide muchísimo su bienestar si no está bien busque su bienestar si tiene que tomar decisiones tómelas con altura con sabiduría busque el equilibrio señor señora busque el equilibrio como de costumbre el inexorable reloj del tiempo que siempre marcha hacia atrás nos dice que nos vamos no sin antes decirle que de verdad los queremos cantidades alarmantes los amamos muchísimo de verdad que sí les enviamos un abrazo francés un beso azul a dormir a descansar a entrar al mundo de los sueños si es de noche a dejar la cocina arregladita la ropa lista para mañana eso es una influencia muy full cuando uno se levanta a cinco y media a seis de la mañana empieza el amanecer y la cocina está limpia se siente ese impacto pero si se levanta a las seis de la mañana y la casa está vuelta a una miseria y la cocina llena de platos a usted ni siquiera le interesa vivir si es de noche deje la cocina arreglada si es de día trabaje gócese métale el hombro a la vida tenga planes proyectos planifique para el año entrante y bueno a construir un día más a superar un día más un día a la vez y uno logra lo que quiera Mario nuestro control en la ciudad de Bogotá señor muchísimas gracias en esta madrugada un abrazo para usted y un abrazo para toda la gente linda nos vemos chao chico 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 CC por Antarctica Films Argentina